¡Yeeh! ¿Qué pasa familia? Estamos de nuevo en NARC Hoy estamos aquí con nuestros compañeros Kutu, Zacarías Y se me ha quedado pillado Pero que mierda es esta Hoy se me está quedando todo pillado, la verdad es que Me está aquí dando una rabia, lo tengo por aquí ¿Cómo estáis chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Estáis guapos? ¿Estáis preparados para lo que vamos a hacer hoy? Estamos preparados Preparados para la caza Vale, a ver, eh... ¿Quién ha hecho el pavo? ¿Quién ha hecho el pavo? Estamos con Nico también, que Nico no lo ha dicho ¿Vale? Que era el nombre que sabía yo Que estaba Futus Vale, se me ha ido la cama a tomar por culo, pero no pasa nada No hay ningún problema, así que hoy lo que vamos a hacer Es ir a tamear un pedazo de quetzal de puta guerra O dos O ocho, ¿no? Los que hayan A tomar por culo Los que veamos, exactamente Aquí en el Team Severete vamos a pillar todos los animales que hayan en la puta isla Esta de Ragnarok Así que, Zacarías, tú eres el que lleva al dragón Así que tú eres el que busca Así que tú, el primero Que nuestro de esto va muy lento Nosotros te seguimos Aunque creo que tendrás que ir esperándote un poco, ¿eh? Yo creo que es para el otro lado, ¿eh? Sí, sí, voy, voy Voy, tenía la vista activada A estas velocidades no llegamos a ningún lado Todos para arriba Si alguno de vosotros quiere que venga conmigo, ¿eh? Macho, hubiera sido más fácil que me hubieras dicho ir para allí Y así hubiera cortado el camino y yo Que si no, no llegamos ni para atrás Hostia, para atrás, ¿ves? ¿Llegamos para atrás? Sí, corre igual, para la misma velocidad Perdón, es que para atrás ¡Vamos! Soy el mejor piloto de tapejaras del mundo, tío No está el gigano, tío, ¿eh? Oh... Ya no está ¿Quería venir destroy? Un giga tendríamos que pillar, tío Tío, yo uno a vosotros se quiere montar conmigo Para que vaya más rápido el tapejara No, si es que es por la velocidad, que es muy lento Porque por eso vamos por la mitad Ah, bueno No, es de alguien, ¿eh? Uh... Nivel 60 el grifo ¿Un grifo? 60, nada, nada Sigamos para arriba Para otros, para que lo quieras Madre de Dios Chicos, chicos ¿Qué pasa? ¿Ha encontrado uno? Puede ser que nos llevamos Negro, negro, rojito Nivel 85 Negro y rojo ¿Y dónde estás? Sí Estamos Donde acaban los cañones Antes del volcán Ay, mira, está Zeus aquí al lado Ay, nosotros que vamos muy lento Me ha suena el móvil Ay, ¿quién habrá sido? Espero que sea una titi guapa, guapa, guapa A ver, nosotros estamos llegando donde los captores, más o menos El Sergio ha muerto A la derecha, a la derecha, a la derecha Zeus se trae un escorpión, ¿eh? Con el argentavis Le está picando ya, tío Madre mía Tiene que no, que yo voy yo Zeus, espera Zeus, para, para Tú observa con el catalejo a ver si los ves Tú eres el vigía ahora mismo ¿Sabéis el puente de la tierra quemada? Eh, sí ¿Estás por ahí? Vamos al lado Vale, lo veo, lo veo Lo vemos Está ahí, está ahí Hay dos Hay dos que chals No, no, no Hay dos que chals Los dos nivel 25, ese ve Estos no son entonces No, no, no Es que hay dos aquí El puente, el puente de la, donde me esperasteis a mí el otro día, no, ¿eh? Para la izquierda, para la izquierda Para el otro lado del valle ¿Para aquí? Para, para, recto, recto Al otro lado, al lado de la montaña quemada Madre de Dios No, dime las coordenadas Tú dime las coordenadas Ahí voy 36, 5, 51 A ver Justo se está yendo Para la, la montaña de nieve 36, 5 Donde tenéis la casa, al lado, en esa zona Claro Donde tenéis la casa Ya me estaba engañando aquí el cututú No, si te he dicho por aquí Nada, nada ¿Has dicho izquierda? 36, 5 51 Pues venga, por aquí, por abajo Pues sí, que era este puente Claro que es este puente, loco Madre mía Si es este puente, tío Yo me he perdido Estamos en el puente, tío Puente quemado Vale, voy ahí Estamos en el puente chicharrati Mira, me voy a poner en el puente ahí parado Yo aquí os espero ¿Has visto? Yo sin GPS llego el primero, tío Mira, ahora vendrá con CT Espera, que ya aprovecho y descansa también un poquito Esto es el... Vale, pues voy por el qué El tapejara Venga, chavales, que ya vamos para allá Que ya vamos llegando, Parker Venga Vamos, vamos, que se escapa Bueno, a nuestra velocidad seguro que se escapa Vale, veo el grifo Veo el grifo Vamos con toda la velocity del mundo Tú prepara aquí Que va a ir el mejor piloto de tapejaras del mundo Eso sí, es posible que no se nos escape a velocidad ¿Los disparo o...? Por lo demás Venga, 3, 2, 1 Dale Se va para el otro lado Vale Eh, le ha salido sangre, pero no le he dado Mira, mira, mira como piloto ¡Eh! Lo doy, pero no le hago daño Eh, pues mira, si corremos más que él y todo, tío ¿Qué está pasando? Ahí le habéis dado alguno Buenísima, buenísima Espérate que te subo más para arriba, eh Ahí lo lleva Ahí, ahí, ahí Vamos a buguearlo, vamos a buguearlo Ponernos delante en el ala Que lo bugueamos, ya verás Lo ponemos delante del ala Y lo bugueamos en un momento Ya verás A ver si no me atasco y lo bugueamos, tío Mira, 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 mira Mira, mira, mira Uy, desgraciado Ahí está, ahí está Darle hora Joder, el puto que está Aquí, aquí Mira, ya verás tú En el suelo, tío Bajaros, bajaros, bajaros Mira, dale, dale, zúmbale Vamos a zúmbale todos, loco ¡Eh, jopuchi! ¡Corre! 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 ¡Qué cabrón! Nos ha hecho toda la pirula, tío Está ahí abajo, está ahí abajo Sí, sí, vamos para allá, vamos para allí Mira, míralo, míralo Ahí, ahí Ponte encima, ponte encima Que no suba para arriba Vale, vale, esto ya está Esto ya está, chaval Esto ya está Esto es nuestro Esto es nuestro ¡No! Ahí, ahí, ahí Zúmbale, zúmbale Que estamos parados Mira, hasta Me voy a poner encima del hito, mira Encima del hito, chaval ¡Que me voy a... ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Madre mía con el que chas tú ¡Yepa! Mira, mira Uy, va ¿Qué ha pasado? Le hemos dado, le hemos dado Mira, es que se ataca con el mamut Zúmbale, zúmbale Ahí, ahí, quieto, quieto Zúmbale ahí El mamut va por vosotros Zúmbale ahí ¡Dale caña! ¡Ahí que se va! ¡Ey! Se debería dormir rápido Le estoy dando con el rifle amarillo Espérate tú Que ya verás tú ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! Lo que pasa es que esta zona Es un peligro de los lobos, eh Esta zona no me gusta la mierda, tío Mira Seguir lo que voy a ir matando Mira la de lobos que hay ahí, ¿sabes? Vale Y se durmió, tío ¿Se durmió? Vale Sí Voy a matar lobos ¡Fuera de aquí, todo el mundo, eh! ¡Fuera de aquí, todo el mundo! Que pegamos unos tiros aquí Que nos quedamos tan panchos ¡Buah! Hay más lobos allá a la izquierda, tío Hay más lobos En tres blancos Y hay un yuterinos Vale Me voy a llevar unos cuantos lobos, chaval Que si no Que hagan unos pinchos de madera y lo rodeamos Bueno, estos lobos están bastante lejos, la verdad ¡Mira, cordero, tío! Ah, no Es una mierda de estas, tío Es un puto reno Ah, vale, vale Ya le están dando Ya le están dando Muerto Tienes muerto Vale, ahí están los mamús pegándose con los lobos Así que Te ayudo con el destino Velocidad, velocidad Que si no esto no lo tiro ¿Puedo abrir aquí a por todo esto? Sí, sí, sí Voy yo ahora Ah, bueno, no hace falta No hace falta Sí, pero así os abrimos los pinchos ¿De quién es esto? Un purlobio El purlobio me desmontaba, no No lo ve, no lo pone Domesticarlo por Team Severe Pues nada Oh, oh, yeah ¿Qué te pasa, mamú? ¿Cómo te has quedado, eh? ¿Has flipado, eh? Cómo hemos también al quechal Le hemos dado a la del Cain A ver Bien, bien, bien Me gusta, me gusta esto Hola, lobos Hola, lobos ¡Oh, que no veas cómo me meten, tú! El puto alfa de los cojones ¿Qué? ¿Ahora qué? Ahora ya no tienes más nada, eh Ahora ya no tienes más nada ¿Eh? Ya no eres alfa, eh, desgraciado Hombre, ya ¿Qué cojones? Y yo encima he subido de nivel Así que le voy a poner más velocidad todavía Sí, sí Esto ya corre, esto ya corre Mira, sube, sube Hay mucho mamut por aquí, eh Mira, mira que Bueno, más o menos ya vamos en mejor velocidad, eh Ya esto ya va tirando, eh Tengo prime a todo esto ¿Qué le metís? ¡Yuhuu! De prime Ah, vale Hola, hola, rinocerante Hola, guapo Esto va a tardar un cojón y parte del otro Pero segurísimo ¡Buff! 9,3% Vamos, apañaos Y encima estoy hambriento Vale Mirad la vida, eh Que se está acabando Mirad vuestras vidas No pasa nada, no pasa nada Hacemos unas oqueritas aquí Me voy a por cordero Ah, pum Y voy a... Voy a hacer hogueras Voy a hacer hogueras y ready Voy a por carne de cordero Tenéis... ¡Hostia! ¡Hostia! Sí, necesito No, tengo, tengo Lo que sí que voy a pillar en madera, tío Vamos a hacer unos pinchos, tío Lo rodeamos y nos hacemos... Ok, y así nos... ¡Hostia, otro lobo! Vete a tomar por culo, ¿no? Déjame en paz Déjame en paz, loco Pero mira, si los tameamos también Ah, que si no me pegan y me matan el tapejara bonito Para ir a farmear con él Con lo que me ha costado pillar el tapejara Que me tiré ayer como media hora pillando el tapejara de los cojones En medio de una grieta metido dentro, ¿sabes? Que lo único que veía era una pared del antemímetro y detrás Ya está, no había nada más Súper agobiado ya ¡Hostia, que viene el lobo, tú! Y... A ver, lobo, ¿qué te pasa, tío? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¡Ven aquí! Tío, cagao ¿Ahora qué? ¿Ahora qué chulo? Va, que me bajo, ¿eh? Madre mía, ¿cómo tarda esto en morir? Es que no pegan a mí el tapejara, el quechal de los cojones No, el tapejara El tapejara Muere, desgraciado ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece como lo he matado? Madre mía, me ha subido nivel esto, tío ¿Que si tengo high? Sí 57 Argos, argos Argos, argos Yo voy a hacer lo que son Las hogueras, tío Aquí Silex, pues venga A ver Silex Vamos a morir en el puto hielo ¡Ponemos una cava! ¡Ponemos una cava! ¡Fuck! ¡Fuck! Necesito piel, tío Voy, voy, voy Voy con mucha piel No, me muero Yo muero ya, ¿eh? No me cojáis las cosas que me las van a... ¡Aaah! Adiós, muy buena Madre mía, tío No sabemos sobrevivir en la nieve, tío Buena cartalla A ver que salgo, pero que salgo en pelota Cuidado que... Espera, espera, espera Espera que voy a poner la cama ¿No tenéis hecha? Sí, sí, hay una, hay una Tú dime que no te quemas Por favor ¡Uf! 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 ¡Dámelo todo, dámelo todo! ¡Dámelo todo, papi! Vale, sí, es esta zona, vale Ya veo toda la zona Vale, vale ¿Eh? Vale, ¿qué necesitas piel? Yo, dame... Voy a poner más cama Toma, te la tiro, te la tiro ¿Por qué no puedo respawnar ahí la cama? Toma El mamú de los cojones El rino Se está quemando, se está quemando el mamú Espérate que tengo que pillar Mamú retrasado Sal del medio, cojones Rino, rino, rinoceronte, vale Ya me sigue, ya me sigue Eso, el rinoceronte Yo he dicho mamú ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, al caso ¡Ay, ay, ay! ¡Chécate ahí el fuego! ¡Ay, que me mata! ¡Ola, que hay tormenta ahora mismo, tío! Vale, voy a morir otra vez, tío Esto es muy triste Esto es muy triste Yo me voy ¡Ay, Dios mío! ¡Mierda! Me he vuelto a poner la ropa al tío Ya te digo ¡Qué triste! Esto sí que es triste ¡Ia! Aquí, aquí Nada, tío No hace nada No hace nada, tío No hace nada ¿Dónde hay que esperar? ¿Qué me falta? ¿Ahora me cago en su muerto? ¿Fibra? Me cago en la puta Pues me voy a morir Hacedos ropa de tela, chavales Que haces más que la del metal, ¿eh? Abriga más que la del metal, ¿eh? Os lo digo ¡Os lo digo! Somos los hombres más tristes de la historia, macho Estamos muriendo más que otra cosa A ver Porque no nos hemos traído un traje de nieve Hostia Y todas las skins de los cojones Pues bien, ahí vamos a saber que sigo a dormir aquí, tío Claro, es que... Jopuchi, el de este, ¿sabes? El bicho de mierda A ver ¿Me hago una armadura de fibra, entonces? Hazte una de piel ya Que si puedes, hazte la de piel ya Que quita más Es que no tengo piel Yo, yo, yo tengo Yo tengo Que me estoy haciendo Si puedes, hazme una Sí, sí, sí Estoy ya a mitad de vida ¿Cuánto le queda? Toma ¿Ves pillando? ¿Ves pillando? Eh, que es para mí ¿Dónde lo pones? Aquí Vale Hostia, eso no era, pero bueno Estoy haciendo el otro, estoy haciendo el otro traje Estoy haciendo el otro traje A ver con esto si me vale No, no, no me vale No, pero tardan mucho más, tardan mucho más Toma tú el pantalón Bueno, me baja de uno en uno Ahí el caso Ala No, va más lento Va más lento Ponen a cocinar carnes Va más lento Supervivencia en la nieve En el hielo Esto tiene menos futuro Échanos un aliento de fuego O es de veneno el tuyo Es de veneno Joder, así no nos calentamos nunca Zacarías Mal, muy mal despedido Coger la carne Ala, aquí en medio Yo tengo carne No, la de cordero La de cordero Buah A ver Hay sitito ahí en los hogares De moler Toma que chal, come Come carne de cordero Que está torrica Que sabe torrica Que está a punto de Narcótica Narcótica O berries Tío, lo que sea Que se va a levantar esto En breve Lo mismo que le queda De tamearse Es lo que le queda De Por aquí Por aquí Voy a palmarlo otra vez Le meto 30 Ya saco, tío Porque estamos jodidos Estamos un poco Fucked Mira, esto se ve bien Sí, sí, sube, sube Deberíamos de hacerle Las por si acaso ¿Sabes? ¿Veis algún lobo por ahí? Voy a Voy a ir a por Voy a ir a por eso, tío A por berries Ahora vengo Voy a ir toffo ya a ti Hostia, no, que me ha morido Estoy mucho roto ya Vamos, velocidad Velocidad Tú, no va el tema, chavales ¿Cómo va el tema? Dos, muriendo Todas sobrevivieron la nieve Muriendo Madre mía Zacarías, yo soy más listo ¡Je, je, je! ¡Oh, hostia! Mira, justo, tío Justo Siguiendo a Zacarías Vámonos, gracias Vámonos Vámonos pa' casa Vámonos pa' casa Que estoy a puntito de morir Vale Oye, que chal ¿Te viene eso que pasa? Que pum, que pam No te sigas a ti Si la habéis quitado Lo de seguir Venga, ¿qué es eso? Venga, ¿qué es eso? Vámonos O vámonos Vámonos pa' casa Ahora la juguera la toma por culo Ya tenemos que chal Hostia, pero si acabo de llegar Se me ha bajado la vida Pues la mitad, tío Y la tenía casi Casi llena, tío ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de todo! Esto no mola Acabo de aparecer Y tengo mitad de vida también Bueno, mira Van a ir más lentos Porque tienen que llevar al Quetzal Así que ¡Je, je! Ya no somos los más lentos, chaval ¡Je, je, je! Mira, mira Que chal Voy a aprovechar Para ponerme la ropa Voy a echar un vistazo A ver si hay otro Sí, tío A ver qué haces ahí atrás Ya está Ya me estoy poniendo Mi ropica buena de metal Con mi sombrero de copa Madre de Dios ¡Mira cómo caga tú! Ah, no Que está tirando cosas Digo, mira cómo cagas ¿Sabes? Digo, no me jodas Puto que chalcagón Oye, pero ¿qué están? Disparándonos a la base O volando por la base Dijo las dos cosas Las dos cosas Hay un dragón disparando Hay un dragón disparando De otra tribu ¿Dónde? Vamos pa' allá Vamos pa' allá Se está tirando la base Ah, vale Eso es bueno ¡Se van a cagar! Y ahora no los veo Hmm, pero ahora Los vamos a buscar nosotros Los vamos a buscar Los vamos a encontrar El que chalcagón está, por cierto Ah, vale ahí Siguiendome, siguiendo Tú tira que ya me estás siguiendo a mí Sí, bueno Es que tampoco vamos muy Muy velocity nosotros, ¿sabes? ¿Qué? Los mesozoicos ¿Esos quién coño son? Si no los conoce ni sus padres Esto está lleno de dragones Volar por la costa Madre mía Está lleno de dragones Estamos cayendo en círculos, tío Esto Ahí va, ahí va Míralo Pa' ti que va Toma, desgraciati Toma Móntate, móntate, móntate Que ya tenemos Ah, no, no tenemos nada Pues si te monta Nos vamos Aunque sea un poco ¿Pero dónde estáis? Llegando Sí Poneme aquí Ya está Ahora qué Ahora qué, sables Estamos a la de casa Ve a Vamos a dejar la gama Hostia Qué puta gama he puesto, tío Cero No he puesto un huevo Creo que he puesto 12 o así Le da sin querer Sí Yo quiero pillar un Ketzel Para ponerle todo lleno de plantas Todo Entero, ¿sabes? Torreta Torreta no, pues no se puede poner en generador Sí No se puede poner en plataformas, tío No No Bueno, pero se pueden poner cimientos A no ser que sea un generador del S Plus Que a lo mejor sí que deja, eh Ojo A lo mejor el del S Plus sí que deja Porque el de El del Bulk El del Bulk Sí que deja ponerlo Bueno, probamos Sí, por probar ya ves tú No perdemos nada ¿A quién hay aquí? ¿Dónde están los dragones? Se me cago en todo Sí, antes sí que se podía, sí Ah, ni dragones ni nada Nos ha engañado Zacarías, tío Zacarías nos ha engañado, tío Me cago en la madre Me cago en la madre Mirad qué de plantas que estamos poniendo aquí Gente, vais a flipar, eh Esto cuando crezca Va a ser una defensa mortal Va a ser la Pollen Ala, aparcados La montura es del Ketzal con plataforma Que es al 97 Voy a hacer el anormal solo Y ya está Yo estoy al 90, creo Vale What the fuck Necesitamos cemento, fibra, perlas A ver, fibra tengo por aquí Perlas hay, eh Y cemento creo que también Perlas 85 Y metal dejé haciendo antes Sí, yo también he dejado metal un montón Cemento yo tengo No pasa nada por el cemento Piel Vale, lo que podríamos hacer es Hacer otra miniforja Para la zona de abajo Vale No, es que Yo tengo material para hacer otra, eh Y es lo que iba a hacer, además Vale, voy a coger el Voy a coger el Cemento esto de los cojones Aunque no me... ¿Cuánto cemento pedía? Buf Bueno, da igual, da igual Ya voy para allá Oh Acabo de meter metal en la galería A ver Cemento Puntura Ala, ahí está Ahí se está haciendo Uy, para aquí Hombre Que luego le robáis Sí, 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 sí Lo pillas tú No sé, da igual, a ver ¿Dónde está el Quetzal ese? ¿Dónde está el Quetzal? Madre mía, Quetzal No te puedes... ¡Eh, majo! A ver, majo Ven aquí Ven aquí, bonito ¿Dónde lo ponemos, tú? Yo creo que mejor aquí, eh Lo vamos a dejar por aquí Voy a ponerlo aquí Aquí, aquí, aquí Esta es la zona perfecta del Quetzal Aquí está perfectísimo el Quetzal, tío Aquí está todo guapo y todo bonito Pues hasta el 97 no podemos hacerle la montura Vale, pues ya tenemos el Quetzal ahí Lo que pasa es que no podemos hacerle la plataforma Porque hasta el nivel 97 no podemos Y ahora mismo nadie es el nivel 97 Es más, yo soy nivel... ¿Cuánto? 83 Zacarías 89, por lo que estoy viendo Ahí está muriendo un tío Que no sé qué hace aquí Y ni sé quién es A ver, ¿qué está pasando ahí? Ah, es el admin Eh... Que nos gastan las balas Que nos gastan las balas, admin A ver, eh... Y vamos a poner ya lo que son las... Eh... El fertilizante que hay en las plantas Porque hay algunas que no tienen Vale, depositar fertilizante Esta tiene Sin fertilizar Esta no tiene Vale, ¿cuál más? Creo que había alguna más por darle Y si no, mira, voy a hacer así un poquito Venga, un poquito por aquí Otro por aquí Voy a toser Madre mía, que me ahogo Otro poco por aquí Y ya no tengo nada más Eso sí, los cerditos tienen que estar ahí cagando Pero vamos, como locos Así que lo que voy a hacer es subir un momento A ver Ah, voy a poner aquí el tapejara Un momentito A ver Voy a coger la caca de los... Uy, ¿qué está pasando aquí? Que no puedo ni pasar What the fuck Esta gente a mí me molesta aquí, eh Voy a coger Mmm... Más caquita de los... De los de estos Y se la voy a poner en el escarabajo que tenemos aquí ¿Eh? Que este escarabajo es... La apoyen Por cierto, ¿me comentáis que es alguno de los escarabajos? Sí, sí, yo ya lo sabía Sí, además ya teníamos escarabajos aquí Estaba ya todo calculado Mira, mira, mira como caga mi bicho Mira como caga mi bicho Venga ahí Dale caña Dale caña ahí, majo Vamos Ahí caquita de la buena A saco No veas como caga esto Como caga mi bicho, madre mía Es el mejor cagador del mundo mundial Vale Y ya estamos poniendo ya las plantas Ya estamos fortificando un poco esto Porque ya últimamente La gente viene demasiado por aquí A mirar, a ver qué hay Y como ya empiezan los raideos Porque la gente no... No para con pasar por aquí y eso Pues nos vamos a proteger un poquito más Porque está claro que algún día vendrán Vale Entonces, eh... A ver ¡Epa! Voy a meterle esto a la cucaracha esta de los cojones A la escarabajo Y que ella vaya haciendo ahí Su trabajo Como... Eh... Oh, no cabe más Habrá que subir el nivel y el peso Bueno, no pasa nada Ya se lo subiremos Y... ¡Hostia! ¡Hola, admin! Majo ¿Qué tal? Vale Y aquí está nuestro gestal Míralo Level 133 No está nada mal Ahora ya lo que haremos Yo lo que quiero hacer Es ponerle la plataforma Hacer una estructura guapa Y llenarla, llenarla de plantas Por si el día que vengan a atacarnos O tal Poder sacar el quetzal Y al menos pues que vaya pegando a la gente Y nos podamos ir defendiendo un poquito mejor ¿Vale? Así que nada Eh... Con la gente por aquí Lo que voy a hacer es despedir el vídeo ya ¿Vale? Porque... Es eso Y vamos a hacer la silla Pero como no la podemos hacer Me ha facilitado un poquito ese tema y tal Pero bueno chicos La verdad es que Muchísimas gracias por ver el vídeo Muchísimas gracias por el apoyo que nos dais Eh... Esta serie está molando Me está molando Porque estamos jugando con la gente Y eso me mola ¿Vale? Estamos ahí todos Jugando juntos Y eso me mola bastante ¿Vale? Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Nosotros aquí El team Retard ¿Vale? Porque no veas si hemos muerto un huevo y todo Para coger un quetzal O sea Es una pasada Así que nada Un beso enorme Y hasta la próxima Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!